Buenas tardes, Julen. Quería preguntarle para empezar la rueda de prensa por su valoración de un partido en el que, bueno, entiendo que no han salido las cosas, ¿no?, como estaban preparadas. Gracias. Buenas tardes. La valoración, evidentemente, no es positiva. No consigues ganar y, además, creo que de manera merecida, pues lógicamente no puede ser positiva. No estamos contentos ni mucho menos. Y, bueno, creo que no hemos hecho un buen partido y el rival nos ha superado. Esa es la realidad. Y, igual que cuando ganamos, bueno, pues tenemos que pasar página rápido. Cuando no lo hacemos tan bien, tenemos que recuperarnos bien y pensar rápidamente en el siguiente partido, que, lógicamente, es importante, ilusionante y exigente y poco más. Hoy no hemos estado bien. Creo que nos ha superado el rival. Hemos tenido un momento, la segunda parte, donde hemos podido, seguramente, meterles en su campo un poco más, pero nos ha faltado en ese momento, creo que, bueno, claridad para poderles hacer daño en las situaciones de área y de haberles metido en su campo, que hemos tenido esa segunda parte. Lógicamente, a medida que el partido avanzaba y asumíamos, lógicamente, más riesgos de poder tener alguna transición. Ellos tienen una calidad grande y, bueno, y al final nos han castigado con ese 0-2. La primera parte, creo que, a pesar de no estar bien, tengo la sensación que la única vez que han tirado o que han tenido realmente peligro han marcado y eso ha condicionado al partido. Seguramente, también, la posible segunda amarilla de Messi. Me dicen que yo no la he visto en la tele y me dicen que podía haber sido, pero, bueno, en definitiva, el partido ha sido lo que ha sido y, bueno, toca pasar página rápido. Jesús Márquez, de Canal Sur Radio. Hola, ¿qué tal, Julen? Muy buenas. ¿Hasta qué punto el cambio de dibujo táctico de los tres centrales, esa carta que ha sacado hoy Ronald Koeman, le ha sorprendido a usted y al propio equipo? Es verdad que en la segunda parte el equipo ha tenido mayor presencia, pero es verdad que Koeman ha dicho que lo que más le ha gustado, incluso, de su equipo ha sido el juego sin balón, como han sabido sorprender al Sevilla entre líneas. ¿Hasta qué punto ese cambio de dibujo táctico le ha sorprendido esta tarde? Bueno, de una posibilidad. Yo ya jugaba así contra Valladolid y contra Leibar, creo, al inicio. Y una vez que hemos sabido la alineación, lógicamente, teníamos claro que iba a ser así. Pero más que el dibujo, ha sido nuestra respuesta, que no ha sido la adecuada y seguramente no hemos sido capaces de hacerles el daño que hubiéramos querido hacerles, ¿no? Dentro de ese escenario creo que la primera parte, bueno, insisto, ellos han marcado gol en la única vez que han llegado. Y a partir de ahí el partido sí que la segunda parte, lógicamente, ha cogido otro cariz, ha sido más de vértigo, más de ida y vuelta. Y en esa situación creo que no les hemos sido capaces de hacer daño. Cuando teníamos situaciones, creo que que algunas de ellas muy ventajosas, muy claras. Nos ha faltado un poquito de claridad ahí y, bueno, no ha podido ser. Vamos con Basilio del desmarque. Basilio García. Hola, Julen. Buenas tardes. Hablido de la pregunta del compañero. ¿Cree que el Barcelona saldrá con el mismo dibujo o con la misma idea de juego el miércoles en la semifinal Copera? Esa pregunta no es para mí. No tengo ni idea. Eso depende de ellos. Tenemos que centrarnos en nosotros, en ver qué es lo que tenemos que hacer nosotros en el partido siguiente. A esa pregunta la te puedo responder. Silvia Verde, de Mega. Sí, ministro. Buenas tardes. Dos preguntas. ¿Qué es lo más básico, cree usted, que hay que cambiar para el partido de Copa? Y la segunda que le hago, quería saber por qué la tarjeta amarilla a usted, si ha sido por pedir la segunda a Lionel Messi. Sí, a la segunda pregunta sí. Y a la primera, pues igual que cuando ganamos, pues pasamos página rápido y no todo está bien. Cuando no lo hacemos, también, lógicamente, pasamos la página rápido y tenemos que recuperarnos, aprender y, lógicamente, recuperar. Es lo que toca. Vamos en cuatro días, insisto. Un partido ilusionante, exigente, bonito, importante y tenemos que recuperarnos y prepararnos. Alfredo Martínez, de Onda Cero. Hola, buenas tardes, ministro. Alfredo Martínez, para Radio Estadio, de Onda Cero. Julen, decía, Johan Cruyff y, bueno, muchos entrenadores creen que los partidos tienen incidencia en el siguiente. Quizás su trabajo más importante sea ahora tratar de recuperar anímicamente a sus jugadores. ¿En qué medida cree que puede afectar psicológicamente el haber perdido este choque ante un rival directo el mismo día dentro de cuatro jornadas? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, lo que hacemos siempre, es recuperarnos bien, prepararnos bien para el siguiente partido, ser capaces de sacar nuestras conclusiones y ir al siguiente partido con esa ambición, esa ilusión, esa exigencia. Igual que este partido ha terminado y, lógicamente, tenemos que pensar en el siguiente. Ese es nuestro trabajo y eso es lo que haremos estos tres días.